Un saludo camaradas, volvemos con otro video y en esta ocasión voy a estar revisando un Drapulvimax Sigue siendo este atacante molesto de que se 130 el Pokémon activo y reparte 5 contadores de daño Que eso se traduce en que vas a estar dejando fuera de combate con daño residual a todos estos Pokémon de soporte Tipo Ranitas, tipo Hundor, tipo estas cosas que están rondando los 60, 70, 100, 120 PS Obviamente cerrando por ahí el número y bueno, intentar ganar la partida un tanto más Entonces al final de cuentas estar dejando fuera de combate a los Pokémon soporte sigue siendo lo fuerte del mazo Inclusive ya estar metiendo lo de la senda blanca encima Propiamente esto ya se veía en cielos evolutivos Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que están necesitando el Drapul propiamente ahora en golpe o fusión? Es estarle robando la Teche al Jolteon de el Dusknoir para estarle quitando las habilidades a las energías especiales Y así estar descubriendo el encuentro con el Umbreon sobre todo A menos de que lleve por ahí alguna energía básica técnicamente estás bloqueando todas las energías de golpe brusco Que ya no estarían dando tanto la energía lucha como oscuridad Y técnicamente tendría un montón de energías incoloras Por lo cual no va a poder estar atacando más allá de con el Urshifumi Max Pero pues obviamente es débil al Psíquico Así que técnicamente pues ahí ya te haces un paseo Sería uno de los encuentros que más le saca provecho plusvalía a esto También un tanto por así decir al Jolteon Sobre todo si lleva ahí esta distribución de cuatro energías especiales y tres básicas Bueno, tener por ahí el Dusknoir sí molesta Pero independientemente de la Teche El que salga primero y que tenga una energía Generalmente tiende a someter al otro Y no tanto por la cuestión de aquí de estar negando las energías especiales De ahí más llevamos este Pokémon de soporte a las Ronitas Lo típico que se jugaba en cielos evolutivos Simplemente tenemos que estar sacrificando los Zigzagoon Y también estar sacrificando los Martillos por así decir Para poder tener un Caramelo raro Y poder tener dos Dusknoir y también la Evolución Simplemente para estar ahí medio asegurando el encuentro contra el Golpe Brusco Contra Golpe Fluido dices Bueno, le estás negando ahí la energía Pero ellos técnicamente te hacen la partida con el Moltres Así que que le sequen mucho provecho en ese encuentro No tanto de ahí más contra Golpe Fusión Así que digas Bueno, ya puedes estarle metiendo contadores de daño por habilidad Pero de todas maneras muchas veces la dinámica del encuentro No te permite sobre todo estar como armando aquí ya el Fase 2 Casi siempre, la mayoría de las ocasiones Ganas el encuentro por estarlo grabando con la senda blanca encima Y que él no encuentre con su estadio Y se queman los Cremu Bot al inicio para estar teniendo el pase Biffy Bueno, técnicamente estás ahí sacando la partida con la Roxy y la senda blanca encima De más, hay varios mazos que realmente esta Tech no les duele para nada Y simplemente tienes cuatro cartas inútiles Que inclusive si hace de falta un Zigzagoon de vez en cuando Pero pues bueno, son opciones y son versiones que se están viendo Lo bueno de el Duskord que tiene con el Dragapul que es tipo psíquico Que lo puede estar buscando con el Cristal Niebla Tenemos también el Cuarto Oída para estar quitando al Pokémon dañado de la posición de activo Y remotarlo con los contadores de daño Cuatro Inciensos, cuatro Nivel Ball no solamente una relevante Tres Velos Ball, tres sendas, tres Magnolias, dos Giovannis, cuatro Roxy Un Roy para estar aprovechando Como nosotros vamos a estar negando las energías especiales de todos los Pokémon No podemos estar llevando energía a horror También es otra cosa que va perdiendo en cuestión Obviamente estar metiendo ahí contadores de daño Pero igual de todas maneras se está jugando muchos abanicos Así que es muchas, unas cosas por otras El juez solamente me gusta llevar uno Para estos mazos que utilizan Rotom Phone Porque, o que llevan Oranguru Porque tienden a estar intentando, sobre todo en Mew GNS Como destrabarse A pesar de que no van a poder robar la carta con la habilidad del GNS Utilizan Rotom Phone Y se quedan con el mejor recurso en la parte superior Entonces si tú terminas haciendo Roxy La carta que ellos estaban asegurando Pues la van a tener en la mano O si es con Oranguru Se van quedando con la carta necesaria en el Top Deck Entonces simplemente para esas ocasiones Es nomás utilizar el juez Se barajea todo Y bueno, ahora sí correré un poco más con suerte Solamente ese es el motivo Es cuestión de gustos Si no te gusta usar juez Simplemente lo quitas y pones una cuarta magnolia Nos pasamos a los combates de exhibición Que espero que les gusten Y ahorita volvemos Y bueno camarada Vamos con el combate Vamos a ver qué tal nos va Y bueno, si es un encuentro Que le vayamos a sacar un tanto de plus Valía al Dusknoil O no Y bueno, empezamos a tirar a pool Con la energía Estamos relativamente bien Lo único que no tenemos Ninguna ranita Este, ningún sobol O una nivel Para estar asegurando A seguir buscando más recursos Pero bueno Entonces vamos a ver Qué tenemos adelante Bueno, el rival tiene un sobol Entonces esto seguramente Va a ser un golpe fluido O un Lifion Y lo más importante Que cualquiera de esas dos versiones Lleva muertres Técnicamente Él está ganando El encuentro de dos golpes Y bueno Ahí está Ya se va la energía Escuridad La pila de descarte Viene el Crobat Entonces tengo que tener Cierto cuidado Está muy bien Que le pueda estar dejando Fuera de combate A las ranitas Con los contadores Pero él termina ganando La partida de dos golpes Sobre todo Es la cuestión De ser conscientes De que en un solo turno Se puede estar cargando El molte Es decir De que puede ser Energía de turno La energía que recupera De la pila de descarte Vía la habilidad Y la energía Que le va a unir De la pila de descarte Con el Roy Entonces bueno Hay que tener cuidado De no tener dos Este Dragapult VMAX En juego Porque si no Técnicamente le facilitamos Mucho a las cosas También lo otro Por ejemplo Ya la gente Está acostumbrada Si apenas son Como jugadores recientes Al encuentro Por debilidad Por así decir De Lushifu O de Lifion No propiamente No tiene debilidad Pues para que te haga El one hit El Mew Y ya saben Como va La típica jugada De moltex con Roy Y todo en un solo turno Y bueno Entonces aquí vamos a ir buscando Sobre todo Pues bueno Vamos a aprovechar el Duskoy Y este Vamos a seguir buscando Vamos a quedarnos Con la ranita Que me puede estar aportando En esta partida A lo mejor El fantasmita Por así decir Que de repente No me puede estar Bazoqueando dos Pokémon Y simplemente Con el golpe fluido Así que sería una manera De estarme cubriendo No es el mayor De mis preocupaciones Repito Es el moltex El que me preocupa Pero no tanto el oso Pero ya de una vez Ya con el fantasma Ya dices Va no me puede estar aplicando La de Evolucionar Lushifu Su energía de golpe fluido Hacer interruptor Y estarte llevando Ahí Este El Pokémon dañado Más aparte De los Pokémon chiquitos Entonces sigue colocando Adelante un Sobol Ya tiene un Dressile Si bien ya está trabajado Ese Dressile Tiene cinco contadores De daño Y a la vuelta Seguramente lo podríamos Dejar fuera del combate Todo depende del moltex Que ahí viene Y si puede estarlo Cargando en un solo turno Entonces bueno Energía de la pila de descarte La de la mano Incienso Vamos a ver Que termino buscando Que seguramente va a ser Otro Dressile Para estar evolucionando El activo En la pila de descarte No hay otra energía Este Oscuridad Por eso simplemente No está aprovechando Lo del incienso Tal vez Y opta por la magnolia Lo bueno que haya sido La magnolia Es que no va a atacar En este turno Y vamos a poder dejar Para el combate A este El Soul O el Dressile Pero ahorita Lo más importante Sobre todo Es ya Pegarle una vez Al Moltres O sea El lleva entre 2 o 3 Dependiendo de las listas Entonces El Drapul No lo tumba De un solo golpe Necesitamos Si o si Ir aprovechando Sobre todo Yo creo que el Giovanni Y bueno Nos va a dejar fuera de combate El Moltres a la vuelta Si posiblemente Si encuentra la energía o no Entonces aquí Entre la magnolia Y el Giovanni Yo creo que voy a estarle apostando Más bien A estar trabajando el daño Inclusive voy a tomar un premio Por los contadores Que voy a estar Regalándole al Dressile Y simplemente le pegamos 130 Vamos a estarle repartiendo Sus 4 contadores Y ahí aprovechando Otro A la otra ranita Entonces tomamos nuestro premio Todavía estamos así En la brecha Necesitamos atacar Otras 2 veces Y curiosamente El necesita atacar 2 veces para ganar Entonces Si Se puede estar haciendo La play del Roy Y del segundo Moltres Técnicamente Ya estoy ahí Como improblemadito Dirían por ahí Pero bueno Búsqueda de energía Simplemente va a estar Yendo por otra energía Oscuridad Para descartarla O bueno Unirla Bueno va por la energía Puño A lo mejor No le hace falta La energía Oscuridad Ya las tiene en la mano Y simplemente Deja fuera de combate Y al Dressile El no baja El ultimo Moltres Porque sabe De que le podríamos Estar aplicando La otra Del Giovanni Y dejar fuera de combate Al otro Por contadores De daño Por así decir Pero pues bueno Entonces Lo bueno que tiene El Dressile Pull B De que puede estar Haciendo el ataque De 140 Simplemente Necesita estarlo Pasando de la banca A la posición de activo Así tipo dinámica Del Urshifu Del ataque de 150 Entonces simplemente Ya colocamos Ahora si De la posición de activo Para dejar fuera De combate al Moltres Y vamos a ir aprovechando Esto Vamos a ir por otra Granita Vamos a hacer Magnole Vamos a ver que tenemos La cuerda de vida Me puede estar sirviendo Regalearía 5 contadores Pero no puedo cerrarle El número Así que en la cuerda De momento no Si hago lo del B-Max Reparto contadores Pero a la vuelta Él ganaría Si es que tiene El Roy O sea la play del Moltres Como volvemos a estar diciendo Es baja Moltres Recupera energía De la fila de descarte Por habilidad La de la mano Y aparte de la del Roy Y ya sería el bonito GG Que nomás le quedan 3 premios Entonces el B-Max Va a ser el otro Que tenemos ahí En la bancada Entonces vamos a estar aguantando Simplemente vamos a ir Evolucionando al Tricile Y lo que podemos estar haciendo Como ya utilizamos La Magnole En este turno Vamos a estarnos ahorrando El incienso Simplemente vamos a estar atacando Igual le podría haber colocado La senda blanca Acima E intentar jugármela Con el B-Max Pero bueno Mejor vamos a lo seguro A lo tranquilo Y vamos a ver si Si se termina retirando No porque no puede estar Tomando 3 premios En este turno Independientemente De que ataque Simplemente yo necesito Dos premios Que sería estar como Cachando a Giovanni A otro de los Pokémon Y llevarme el Sobul Que tenía un contador De daño Y bueno El rival se termina retirando Y vamos buscando Otro combate Y bueno camaradas Vamos con el otro combate Y vamos a ver Que tal va Aquí el amigo Con su moneda De Zacian La funda de Zacian Y esto va a ser Un Zacian algo Me imagino Y bueno Falta ver Que también empezamos Por ejemplo El encuentro De Zacian Sobre todo Lo de El estadio Llega a ser bastante molesto Lo de la cueva De cristal Sobre todo Si empieza con Zamasenta Y también dependiendo De que Bueno me va a estar Amortiguando mucho La repartición De los contadores De daño Entonces Zacian tiene ser De estos encuentros También así Medios complicados Dependiendo de Como salga El Zacian Y más De esas espadas Intrápidas De tres energías Que dices Bro 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 Ojalá que También a mi me salieran Pero no Y ok Por ejemplo Esto es de los encuentros Donde dices Que el dos No tiene nada Que estar haciendo Zacian Lleva puras energías Básicas Entonces Nomás tengo Cuatro cartas Muertas Por ahí En ciertas ocasiones Si se nota Por ejemplo De que preferirías Mil veces Estar llevando Lo de las El zigzagoon El segundo Intelion Tal vez la cuarta Senda blanca cima Los martillos O los abanicos Es a veces Este problema De las tech De que En serio Prefiere estar Amortiguando Un solo encuentro Y empezar a estar Descuidando El potencial Ofensivo En otros Es como Lo que se siente O se empieza A estar Como Más bien Ya tiene que ver La preferencia Del jugador Por ejemplo A mi en lo particular Me gusta jugar Jolteon Pero no me gusta Estarlo ni llevando Ni con B-Drill Ni con Dusnor Ni nada Yo soy más bien Atenido a los encuentros Por desventaja La senda blanca cima Es decir De estar colocándola Y que no pueda Estar haciendo el golpe Brusco el crobat Y empezar a estar Tomando perritos Y que tenga que estar Uniendo energías De manera manual Creo que es una Vía más fácil De estar Ganando el encuentro Antes de estar Intentando sacar El Dusnor Con el combo Del ensueño Con el ariete O en lo particular Muy humilde Punto de vista O sea ya cada quien Puede diferir Pero siento que Al Gavapu le pasa Lo mismo que al Jolteon O sea está bien La tech y todo Pero por ejemplo Aquí que vamos Contra un Un Sazen B-Union Pues no No hace ninguna falta O sea nomás me está Quitando espacio Yo creo que una buena Tech es aquella Que te sirve Físicamente Contra un encuentro Complicado Y a pesar de que No te toque El encuentro complicado Tiene alguna utilidad Dices va mínimo Me puede ayudar En esta cosa Que no es como Tan crucial Pero llega a ser útil Pues o sea como Cuando a veces Era de que meto Un recicla de herramientas O no Y bueno aunque Te sirve en un encuentro En ocasiones Las sigues aprovechando En otros A pesar simplemente Como para ser Quitando el globo a él Y bueno Dificultar la movilidad O que se yo Pero bueno son unas cosas Por otras Así que bueno Vamos a enfocarnos Un poquito aquí En el combate Que uno jugando De manera automática El Trapul Que tampoco No es como Muy complicado Pero bueno Entonces ya tenemos aquí Este Vamos a ir descartando Sobre todo Las energías Que tengo 8 Simplemente voy a hacer La partida Cuando mucho Con 2 B Max Y uno chiquito Tal vez Según sea el caso Y bueno Vamos evolucionando Aquí en el Tresile Entonces vamos a quedarnos Aquí por ejemplo Con que Necesitamos Estarle pegando Haciéndole daño Al Zamasente Y que nos siga robando Cartas el Zacian Así que la senda Yo creo que está Bastante bien Y es aquí cuando el amigo Tiene otra cueva De cristal en la mano También es bien triste Cuando le estás haciendo Como control de estadio Y tienen el otro En la mano Entonces Entonces nos vamos a quedar Con la Roxy Yo creo que de momento No me voy a estar Atendiendo al juez Y ok Tenemos ahí el fantasmita Así que digas Uff Uff Que pueda estar aportando algo Más allá de Pivotear Ni siquiera Eso sí Igual vamos a ir evolucionando Porque donde tenga cambio Y me haga Giovanni Pues bueno Me va a estar dejando Fala de combate Va a tomar dos premios Le pegamos de 130 Y vamos a ir repartiendo Contadores Sobre todo El Oranguru Que tiene Este El Globo Helio También esto Esta versión no tiene Un inhibidor O no tiene Un reciclaherramientas Entonces bueno También es como la otra cosa Estoy sacrificando Varias Cosillas por ahí Simplemente Para estar lidiando Un tanto mejor Contra el golpe brusco Pero no es esa No sé Son unas cosillas Que uno se queda pensando Entonces el amigo Termina cachando El Tragapul Que no tiene energías Para intentar retrasarme Lo más que se pueda Y lo bueno Que tenemos una Nivel Ball Vamos a ver si está El Tricile así Y vamos a ver Si está el acuerdo Así que técnicamente Ya la libramos Tranquilo Todo sereno Ahí está el Bronson Para estar moviéndole Las energías Ahí al Sassenby Union Digo Cuánto tiene Tiene como 300 peces Y creo que si me alcanza A hacer el One Hit De un golpe No me acuerdo bien Cuánto hace Pero me acuerdo Que hace como 300 Y algo Algo así Entonces bueno Con el acuerdo Vida va a estar colocando Al Sassenby Union Bastante curioso Eso quiere decir Que Tiene Giovanni en la mano ¿Por qué hace eso? Pero bueno Vamos a estarle pegando De 130 Y vamos a seguir cerrando El número de aquí Del amigo Oranguru Y así tenemos El Inter León De Reina Oscar A la frente Le metemos Sus dos contadores Y tomamos otro premio Pero curioso Que deje el Sassenby Union Adelante O tiene la cueva Y me va a pegar Y lo de que me pega Al activo ¿Será? Sí ¿Verdad? Porque no tiene como Mayor razón O sea Quiere como ya Empezar a meter presión Me imagino Y bueno Y sigue descartando Sus piezas Del Exodia El Exodia de Metal Termina pegando 230 Y nada Pues simplemente Vamos a tener que estar Moviendo ahí el Gapul Entonces Como el rival Tiene una sola carta En la mano Y no puede estarse acelerando Por muy Oranguru Que he estado haciendo Yo creo que vamos a estar Aprovechando la Magnolia Vamos a tirar la Roxy Sí Pero pues ni modo Son sacrificios Que se tienen que estar haciendo Entonces ya tenemos Aquí el Inteleon Vamos a estar aprovechando La habilidad Le metemos dos contadores Alsacian Y de Alsacian Al Oranguru Y vamos a tomar nuestro premio Tenemos otro incienso Que simplemente nos queda El Inteleon de Negocios Turbios Y el otro Gapul Entonces vamos a quedarnos Con el otro Que haga falta Estarlo evolucionando Ahorita Pues no ¿Verdad? Porque puede ser Giovanni a la vuelta Igual vamos a ir Regresando El El otro Inteleon Evolucionamos de nuevo Para ir repartiendo contadores Ir cerrando brechas Aquí Sobre todo por ejemplo Lo que podría llegar a ser Amenaza En algún momento Tal vez Este sería El Bronson allá Pero me interesa Sobre todo Ahorita estar cerrando El número del Asacian Para que no tenga Energías que estar moviendo Y bueno Tendría que estar Tenido a los platillos Metálicos Y todo eso Entonces bueno Vamos a ir repartiendo También los contadores Al otro amigo Que a la vuelta Lo dejaremos fuera de combate Con la habilidad Entonces inclusive Aquí el Zigzag Bueno hubiera aportado Más que el Fantasmita Para estar dejando Ahí fuera de combate Al Bronson Pero pues bueno Son como unas cositas Por lo que está Y simplemente El rival va a robar Está sin habilidades Está sin energías Y técnicamente Yo creo que se retira Y bueno camaradas Vamos con el combate Vamos a ver Que tal nos va Entonces Continuamos aquí Con Con el amigo de Gapul Ya llevo dos días Buscando algún combate Sobre todo Contra golpe brusco Para mostrarlo De la Teche Pero Pero no sale Ningún encuentro Así que digas Bonito para estar Este Como utilizándolo ¿No? Porque pues La senda blanca cima En ocasiones Es lo que les parte la cara Cuando no pueden estar Utilizando el Crobat O la otra Que te parten muy duro La cara Porque no alcanza A estar armando O evolucionando Por ahí el Duskull De hecho Este mazo Lo estuvimos jugando En Twitch Que fue Bueno Un día en Twitch Estábamos jugando esto Y de ahí más Estuvimos probando Y creo que nomás El combate más Como útil Fue por ahí Contra un ser ahora Que si el hecho De que la energía De golpe fluido Se volviera solamente Una energía incolora Si le mató el combo Pero de ahí más O sea Volvemos con esto De que Es para un encuentro Casi casi muy específico Que es el golpe brusco Porque por ejemplo Aquí el Lifion Lleva energía captura Energías captura Llevará unas 2 o 3 Pero igual no es como Que digas que es muy Dependiente de eso No De hecho Él puede estar sacando La partida tranquilamente Con los Moltres Y aplicar la típica De La del Roy Es energía que regresas Con la habilidad del Moltres La de turno Y la que vuelves con el Roy Y ya Él gana la partida de los golpes De todas maneras Aquí dependiendo De las circunstancias Inclusive Si tiene la mina de Galar Y también tiene Este El Giovanni Me deja fuera de combate Mi atacante Y ya Ya perdí Porque no tengo la manera De estarle volviendo A como agarrar el ritmo Yo tengo que estar colocando Otro de Gavapul Y estar evolucionando Si viene el Giovanni Pero no hay senda Entonces simplemente Decide estarse comiendo Una renita Para estar teniendo Por ahí un premio Y bueno Vamos a tener que seguir Avanzando en esto Tenemos aquí La energía del Gavapul Con el de que Si le Yo creo que Este Me gustaría estar cachando Sobre todo El Moltres Pero 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 No creo que Creo que Es todavía muy amenaza El Lifion Así que Creo que vamos a seguir Este Avanzando en esto No necesito estar bajando Tengo fantasmitas Y en algún momento Me llega a estar sirviendo Para bloquearle La última energía de captura Que lleva él Pero además Ya nomás está ocupando Un hueco En la banca Incluso me lo puede estar Tomando con contadores Ahí no lo debía haber bajado Pero bueno Seguimos aquí avanzando Con la Nivel Ball Ya tenemos ahí La Hacienda Blanca Para evitar que el Moltres Este uniendo energías Y Estarle metiendo Sobre todo Contadores al Moltres Para Con un Giovanni Según sea el caso Dejarlo fuera de combate Él también Él también llevará entre dos O tres Así que me apremia mucho Estarme enfocando Así de manera Así con el otro ojo Un ojo al Lifion Y el otro ojo al Moltres Y bueno Utiliza Trisile Va por investigación De profesores Y bueno Tiene energía de captura Lo bueno Este El otro Trisile Así que bueno Es un turno que va a tener Por así decir el Moltres Ya tiene mina de Galar Ya me puede estar empezando A hacer un buen daño Inclusive Dependiendo de las circunstancias Circunstancias Si Bueno Tendríamos que Nada Ya tiene inhibidor de herramientas Por si tuviera Globo Bueno Estaré evitando Proba de dos cartas Sigue desesperado Él está sobre todo Buscando me imagino Que La manera de encontrar Otra energía O inclusive el Roy Para hacer la play Si es que dejamos Fuera de combate El Lifion Entonces bueno Simplemente Le vamos a estar quitando De nuevo la habilidad Ahí su mina de Galar Para que le haga muy poquito daño Y tenga que estar Uniendo lesión de energía A Lifion B Max Le pegamos de 130 Lo único que podemos estar Haciendo Y estarle repartiendo Los contadores Al Moltres Para posteriormente Si fuera el caso Hacer el Giovanni Y bueno Quitármelo de encima Pero de todas maneras Su contramedida Muy fácil Y muy efectiva Contra el Tragapul Es volver a estar Aplicando la del Roy Es una de las cosas Por la cual Nos está jugando Tragapul O sea Es mucho mejor El Mew V Max O sea Los mazos Están preparados Para estar lidiando Contra el Mew Que llevaban Moltres Y obviamente También cubren Tragapul Obviamente O sea Por la debilidad Entonces bueno Aquí vamos evolucionando Técnicamente Está bastante Jodido Por no decir otra cosa Porque Dependiendo de las circunstancias Si tiene alguna energía O oscuridad De la pila de descarte Recupera La recupera Con la habilidad Y la de la mano Y listo O sea Técnicamente Nomás estamos buscando Que no me deja ver Si tiene O que no No tiene energía O oscuridad Entonces Lo mejor Que nos puede estar pasando Es que no puede estar Descartando alguna energía Y lo bueno Que ya tiene Puros de que decirle Si no tiene El Intelion De negocios En la mano Pues bueno A lo mejor Puede estar ganando Un poquito de tiempo Y aquí Si se va la energía O oscuridad Solamente Si tiene una energía En la mano Pues ya se terminó Toma los últimos premios Y listo Evoluciona Y ahí viene otro Moltis Por si no faltaba uno Y viene el otro Pero lo importante Es saber si tiene La energía o no Ok No tiene energía en la mano Porque utilizó La habilidad del Moltis De la banca Porque ese ya la va a dar Por perdido Entonces técnicamente La vamos a liberar Solamente Solamente Porque con La investigación De profesores No obtuvo Una energía en la mano Nomás por eso Si no de lo contrario Se perdía esto Pero bueno O sea repito O sea Muchos de los mazos Ahí llevan su Pokémon En oscuridad Para estar lidiando Con Mewi Max Entonces no es como Tan buena Alternativa Para decir Si ahorita el Gagapool No está en su mejor momento Posiblemente No lo vuelva a estar Y bueno Seguimos avanzando en esto Aunque bueno Ya no falta avanzar ¿Verdad? Nomás es estar Pegando No tiene resistencia El psíquico De repente Me quedo con la idea De la resistencia Y dije Ah me falta La mejora Para meter contadores Pero no Y simplemente Cerramos aquí el número Para tomar los últimos premios Pero que se decidió La partida Simplemente porque Con la investigación De profesores De el rival No obtuvo energía En la mano Y simplemente Tuvo que estar Optando por estar Haciendo la habilidad Del Montres De la banca Y no en el activo De lo contrario Esto se perdía También la otra De que no tuvo chance De estar buscando Su Roy Evolucionó Muy temprano Por así decir Los tres siglos Y no se quedó Como con otro Huejito ahí Del Zabon Que debería ser El del Crobat Entonces bueno Fue más bien A lo mejor Una mala secuencia O simplemente Lo que necesitaba El rival Estaba hasta el fondo Y ya para terminar Pues bueno Entre la versión De Dusinor Y la versión Con Sig Según la normalita Yo creo que Le apuesto un poquito Más a la otra Creo que no vale La pena La techa Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en otro video Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete Para colocar otro video Como este En tu Top Tech